¡Gracias por ver el video! De Data Analytics, lo que sea, que queréis que puedan rápidamente interactuar con esos datos, sacar conclusiones de negocio, etc. Mi experiencia con Druid viene de lo que estamos haciendo en Sittac. Hemos hecho una migración recientemente, lo tenemos en producción ya de verdad desde hace dos semanas, aunque lo hemos tenido funcionando en paralelo con nuestro sistema existente desde hace como dos meses y medio o así. Entonces, así os cuento un poco de qué va y cómo lo estamos utilizando nosotros. Entonces, ¿y ahora es cuando esto se supone que avanza? O se ha colgado el ordenador, que también mola. Ahora, ¿funciona? Ya está, listo. Entonces, muy brevemente sobre mí. Yo soy Paul Goldbaum, soy CTO en Sittac. Antes de ser CTO tenía un perfil de mezcla de desarrollo sistemas, con lo cual todos estos temas de escalabilidad y de grandes números de eventos y demás, es un tema que siempre me interesa mucho. Ahora ya solo hago PowerPoints. Así que... Todo lo divertido ya se lo llevan estos chicos de aquí. Entonces, muy brevemente para que entendáis cuál es el problema y por qué nosotros hemos acabado en Druid. Nosotros, para los que no conozcáis Sittac, somos una startup de publicidad online. Entonces, al final lo que hacemos es que le damos un pequeño código Javascript a las páginas web con las que trabajamos, ellos lo ponen en sus páginas y ese script se encarga de toda la publicidad que hay en ella. Y, bueno, esto significa que el entorno en el que ocurre todo es un entorno que controlamos muy poquito, ¿vale? Son las páginas web en las que estemos trabajando en los navegadores de los usuarios, que es un entorno un pelín hostil. Entonces, para entender si las cosas están funcionando bien o no, no nos queda más remedio que medir muy, muy, muy agresivamente todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Así que ese código que se ejecuta en las páginas web, básicamente lo que hace es enviarnos un montón de eventos en distintos puntos para saber cómo están funcionando las cosas, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es estar viendo en cada punto de lo que está viendo un usuario, entender si está cumpliendo los pasos por los que debería estar pasando, ¿vale? Un funnel, básicamente. Entonces, por ejemplo, el primer evento puede ser, se ha entrado en una página en la que hay Sittac instalado y nuestro tag ha cargado. Punto de entrada. Segundo, que hemos localizado una imagen. Como nosotros hacemos publicidad dentro de imágenes, es un punto muy importante para nosotros saber que hemos localizado dentro de una página la imagen. Que se ha pedido un anuncio para esa imagen, que se ha recibido el anuncio, que se ha podido renderizar, que el usuario lo ha visto, que ha clicado en él, ¿vale? Todos estos puntos nos indican si que están las cosas funcionando bien, ¿vale? A cada uno de estos eventos le asociamos un montón de dimensiones, que nos permiten particionar y entender un poquito mejor si algo se ha torcido, pues dónde se ha torcido. ¿Están funcionando peor en dispositivos móviles estos anuncios? ¿Están todo lo que sea Windows está yendo mal? Lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, asociamos una serie de dimensiones. Por ejemplo, la página web en la que se está sirviendo el anuncio, que esto suele ser también una fuente de problemas. Si subierais la cantidad de veces que la gente sobreescribe cosas en Javascript que no debería, flipáis. El tipo de dispositivo, si es un ordenador, si es un móvil, el navegador, el sistema operativo, el país del que viene el usuario. Para nosotros el tema de las latencias de red es súper crítico. Con lo cual, la idea con esto es poder recibir para cada usuario, y esto me está fallando más que una escopeta de feria, es estar recibiendo todos estos eventos desde todos los usuarios que están en páginas en las que hay citas. Con lo cual, si pusiéramos un log en el servicio que va recibiendo estos eventos, podría ser algo así, ¿no? Entonces, veríamos que a las 12.01.43, un usuario emitió el evento de que se ha cargado, ha hecho una página vista en una página con sit-tag, en la página A desde un dispositivo móvil. En el mismo instante, otro usuario en la página B cargó una página con sit-tag. Un segundo más tarde, otro en la A, etc. Es decir, eventos individuales emitidos de manera aislada por cada uno de los usuarios. Entonces, el tema que tiene esto es que estos eventos, así como individuales, tienen cero valor. Esto es una cantidad de eventos bestial que da muy poquita información aislado. Lo que queremos hacer para poder sacar conclusiones de negocio o algo accionable, entender si las cosas están funcionando bien o mal, es de alguna forma resumir estos eventos y poder de ahí sacar conclusiones, algo que se pueda analizar. Idealmente, algo de este tipo. Imaginad que lo que hacemos es que para todas las combinaciones de dimensiones y para cada evento, contamos cuántos han ocurrido. ¿Se entiende la idea? Entonces, podemos saber cuántas cargas ha habido en la página A, desde dispositivos móviles a esta hora. Y, por ejemplo, también lo que podemos hacer es discretizar el tiempo, ponerlo, por ejemplo, en este caso está truncado a horas, porque a mí a milisegundos me da igual. A lo mejor quiero ver en segundos, en minutos, cuál está siendo la tendencia y cómo está variando con el tiempo. Entonces, lo que buscamos es esto. A partir de aquí ya se pueden empezar a sacar conclusiones. Si de pronto sí que están cargando los tags, pero se están dejando de ver anuncios, pues ya te empieza a indicar algo y entonces ya puedes empezar a analizar. Entonces, esto es lo que estamos intentando conseguir con todo esto. En nuestro caso, se mezcla además que el volumen de eventos que recibimos es sin tensillo. Ahora mismo estamos, más o menos, juntando las distintas fuentes de datos que tenemos en unos 150.000 eventos por segundo, que son, si hacéis las mates, 13.000 millones de eventos al día, que evidentemente eso no lo vas a poder meter en una MySQL. O le va a costar. Incluso agregándolos, ya haciendo este proceso que veíamos antes, nos quedamos más o menos en 480 millones de filas. Entonces, para nosotros este es el punto en el que hay ya muchas soluciones que dejan de funcionar bien. O que nos costaría mucho el esfuerzo necesario para conseguir que escalen y sobre todo, ya no solo que sean capaces de ingerir los eventos, que bueno, que al final te pones 50 MySQL y haces sharding entre ellas y eso acaba levantando. Pero luego poder hacer queries sobre ello de manera interactiva y demás, se complica drásticamente. Y así acabamos en Druid. Entonces, Druid es una base de datos, es un poco rara, es un híbrido entre bases de datos de analíticas, las bases de datos OLAP. Y las bases de datos de series temporales. Lo interesante en Druid es que mezcla en un solo sistema tanto la ingesta, como el almacenamiento, como el motor de queries. Todo metido en un solo sistema. Esto es un poquito distinto de algunos otros sistemas. Por ejemplo, si habéis trabajado con Hadoop, con el ecosistema de Hadoop, pues normalmente vais a tener la capa de persistencia, que es HDFS, por ejemplo, y luego vais a tener una capa de cómputo por encima. Pues MapReduce o Spark, lo que quiera que estéis utilizando. Entonces aquí este lo junta todo y mola porque le permite hacer algunas, acoplarlos de cierta forma y asumir ciertas cosas sobre almacenamiento que en sistemas desacoplados no se podría hacer. Y eso le da pie a muchas optimizaciones. Está especialmente diseñado para trabajar con grandes cantidades de eventos por segundo y que tengan una gran cardinalidad. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, nosotros, el caso de las páginas con las que trabajamos, son decenas de miles de páginas distintas. Meter eso como dimensión en muchas bases de datos podría ser un problema. ¿Vale? Y para él esto es muy normal. Está diseñado para ser muy, muy, muy fácil de escalar. Tan fácil como simplemente levantar un servidor nuevo y se acabó. Ahora hablaremos de exactamente en qué punto se pueden meter estos servidores y es resistente a fallos. Y está diseñado para ir agregando los datos sobre la marcha, que es un poco el proceso que veíamos hace un momento. Druid fue construido por Metamarkets, que es una empresa de tecnología publicitaria, que lo que hace básicamente es un sistema de analíticas para empresas de publicidad. Con lo cual, para los que estamos en publi, esto es como perfecto, porque es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Ellos cogieron y hicieron open source este motor, con lo cual ahora básicamente todas las empresas de publicidad usan esto. Y está en Apache Foundation desde 2018, en Incubation, tiene pinta de que están a punto de promocionarlo a Top Level Project. Aunque venga del sector de publi, hay muchas empresas de público que lo utilizan, no significa que solo valga para la publi. Druid se está utilizando en mogollón de empresas de todos los sectores para llevarlas a analíticas de distintas áreas. Entonces es un sistema que funciona muy, muy, muy bien cuando tienes un problema con mucha cantidad de datos y quieres hacer estas queries interactivas. Vamos a hablar muy por encima, una primera versión de cómo funciona a grandes rasgos. Normalmente la idea va a ser que vamos a tener una fuente de datos, que puede ser por ejemplo una cola de eventos, por ejemplo en nuestro caso es Kafka, y a la que van a estar escribiendo una serie de productores. Esto puede ser lo que sea, podrían ser en nuestro caso los tags en las páginas web, podrían ser sensores de IoT que tengáis sueltos por ahí, lo que quiera que sea. Simplemente ellos van, escriben en la cola y listo. Luego, Druid va a ir ingiriendo estos eventos uno a uno y lo que va a hacer es que va a construir una estructura en memoria, que se llama segmento, que es básicamente una tabla. Y la idea es que para cada nuevo evento que llega, va a comprobar en este segmento si existe una fila que tenga la combinación de dimensiones del evento que nos está llegando, de ser así va a incrementar la cuenta en la fila que corresponda y si no va a crear una fila nueva. Y ya está, este proceso con cada evento nuevo va actualizando esta estructura en memoria. Para arrancar este proceso, lo que queremos será crear lo que Druid llama un supervisor, es una tarea de supervisión de ingesta de datos. Esto se arranca con lo que llaman un supervisor spec, que es un fichero en YAML totalmente declarativo, donde le vamos a explicar a Druid de dónde tiene que sacar los datos, cómo tiene que transformarlos, y lo que tiene que hacer con ellos antes de almacenarlos finalmente en disco para luego poder consumirlos. Entonces lo primero que queremos será pasarle una definición en YAML. ¿Qué le daremos a uno de los servicios dentro de Druid? Druid es un sistema que no es un solo binario, no es como una MySQL que levantáis o un Clickhouse que levantáis y ya está. Es un sistema que en realidad es bastante complejo, como vais a ver, y que está compuesto por pequeñas piezas, como si fuesen microservicios, donde cada uno de ellos tiene una sola responsabilidad y se comunican entre ellos para poder prestar el servicio. Entonces nuestro punto de entrada para lo que son las especificaciones, las tareas de ingesta, es el que llaman ellos el Overlord. Con lo cual, cogeremos nuestro YAML, se lo escupimos contra una API que tiene el Overlord. A partir de ese momento, Druid se pone en contacto con uno o varios Middle Managers, y los Middle Managers son básicamente ejecutores de tareas. El Overlord da instrucciones, coordina a los Middle Managers para ir diciéndoles, vale, vamos a arrancar un proceso de ingesta desde esta cola de Kafka, o vamos a hacer un número de distintas operaciones que se pueden hacer. Entonces, estos Middle Managers reciben las instrucciones, te tienes que conectar a tal cola de Kafka, tienes que ingerir estos eventos, y transformalos de cierta forma a medida que te vayan llevando. El Middle Manager, entonces lo que hace es, lanza una serie de hilos que son los que efectivamente van a hacer el cómputo. Puedes tener, dependiendo de la tasa de eventos que tengas, vas a necesitar más o menos hilos para poder gestionar los eventos que te llegan. Y estos son los que se van a conectar a Kafka, y van a empezar a generar los segmentos en memoria, etc. ¿Vale? Este es un poco el funcionamiento, dicho, muy por encima. Así que, si esto va a creer que... Hola, vuelve. Vamos a verlo funcionando. Voy a haceros una mini demo de cómo... Os voy enseñando poquito a poco cómo va. Ahí está. No, BrokenPipe. Ha muerto. No os he dicho que quitéis los Wi-Fi. Vale, entonces, si todo va bien... Ah, esto está funcionando. Fantástico. Entonces, para el ejemplo, he montado un servidor pequeñito que tiene... Pequeñito, por los estándares de Java, ¿vale? Un servidor pequeñito que tiene Druid instalado y tiene un Kafka montado. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo funcionar con un pequeño conjunto de datos. Para el ejemplo, he cogido un dataset que ponen ellos en la web, que son las ediciones en Wikipedia. ¿Vale? Es de un fragmento de todas las operaciones que se hicieron en la página de Wikipedia durante un día. Un pequeño extracto de ellas. ¿Vale? Entonces, mola porque así lo podéis ver vosotros y luego podéis trastear con ello en casa si os interesa. Entonces, esto es simplemente la primera fila, la pinta que tienen los datos. ¿Vale? Hay como 50.000, me parece, eventos de estos metidos en el fichero. Y contienen información como cuando ocurrió la acción, en qué canal de la Wikipedia, el idioma de la Wikipedia en la que fue, de dónde vino el usuario que hizo la edición, si era un usuario registrado o no, qué comentario hizo, bla, bla, bla. ¿Vale? Simplemente un poco las acciones. Y luego, como métricas, ponen la cantidad de filas que, perdón, la cantidad de palabras que borró, que añadió y el diferencial entre las dos. ¿Vale? Y esos son los datos con los que vamos a trabajar ahora en Android. Entonces, ahí está. Vale. Entonces, os voy a enseñar ahora, si tenemos, imaginaos que ya tenemos un montón de datos, vamos a definir el supervisor. Voy a ir fila por fila, pero no lo voy a contar todo, porque es un poco denso, pero sí nos vamos a quedar con los puntos más importantes. Entonces, en este supervisor vamos a iniciar una ingesta desde Kafka. ¿Vale? Estamos diciendo eso. Le vamos a decir que tiene que crear un data source llamado Wikipedia. Un data source en Android es lo mismo que una tabla en una base de datos relacional. Luego, le vamos a decir cómo tiene que parsear los datos entrantes que le vayan llegando desde Kafka. Lo primero que le decimos es que lo que van a llegar son cadenas de texto. Podrían ser datos binarios, podría ser lo que sea, pero en este caso le decimos que va a trabajar con cadenas de texto, que además ya él ya va a saber decodificar. A partir de ahí le decimos que esas cadenas de texto van a ser JSON lines, básicamente. Y él se va a encargar automáticamente de parsearlos y ya nos va a dar visibilidad después sobre estos datos. Lo siguiente es definir cómo tiene que encontrar el tiempo dentro de cada evento. El tiempo en Druid es súper importante. Druid va atado necesariamente a que todos los eventos tengan un componente de tiempo. Entonces, por lo que os decía, es una especie de base de datos de series temporales. Con lo cual, el tiempo vais a ver, que luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, es muy clave en muchas de las optimizaciones que hace Druid para funcionar rápido. Con lo cual, obligatoriamente le tenemos que dar cómo va él a localizar el tiempo dentro de los eventos que llegan. En este caso le decimos que está en el campo time, que si os acordáis era uno de los campos que estaba en el JSON, y que lo puede formatear utilizando el parser ISO que tiene él para esto. A continuación le describimos las dimensiones, que van a ser cuáles son los campos que vienen en estos JSON, con los que él debería quedarse, y sobre los cuales debería crear índices para luego poder hacer búsquedas o agrupaciones, o filtrados. Me he quedado con un conjunto de ellos para que lo veáis. Luego, lo siguiente que hacemos es definir las métricas, que son muy parecidas a las dimensiones, pero no le va a crear índices. La idea es que, por ejemplo, le vamos a definir una métrica de tipo count, que simplemente va a contar, dada todas las combinaciones de dimensiones posibles, cuántas filas hay de ese tipo. Con cada fila nueva que entre va a incrementar el count de esa combinación de dimensiones. Y luego, las tres que hablábamos antes, palabras añadidas, borradas y el delta. En el type, le vamos a indicar cómo tiene que tratar los datos nuevos que lleguen. Entonces, en este caso tiene mucho sentido que veamos para cada combinación de dimensiones las palabras que se añadieron, borraron, etc. Pero imaginad que no tenemos un, que en nuestro caso no es ediciones en Wikipedia, sino que es un sensor, en lo que sea, que está midiendo velocidad. Entonces, que con cada lectura del sensor sumemos la velocidad que tiene el sistema, no tiene ningún sentido. 100 km por hora, 100 km por hora, 100 km por hora. Pues ir sumando 100, 200, 300 no tiene ningún sentido. Entonces, nos da a otros operadores, como por ejemplo, el valor medio, máximo, mínimo, valores distintos, que esto se puede utilizar. Por ejemplo, si le pasamos identificadores de usuarios, él te puede ir contabilizando cuántos usuarios únicos ha visto en la logra del sistema sin tener que almacenar todos y cada uno de ellos. Hace ahí unas optimizaciones bastante chulas. Entonces, estas son las métricas. Después, nos vamos a saltar esta parte. Lo único interesante es que le diremos cuál es el nivel de granularidad del segmento, es decir, qué rango de tiempo abarca un segmento. En este caso es día. Luego veréis mejor lo que esto implica. Y le diremos cómo obtener los datos. Entonces, aquí le vamos a decir que se tiene que conectar al topic, es decir, a la cola Wikipedia dentro de nuestra instancia de Kafka, cómo se tiene que conectar a Kafka, y esto lo ignoramos. Y finalmente, la última, que no sé si se ve muy bien, es el número máximo de filas que va a haber por segmento, que está puesto en 5 millones. Luego vemos esto que implica. Así que nada, cogemos nuestro maravilloso... Es un JSON. Es un JSON. Nuestro JSON lo escupimos contra el supervisor y él nos confirma con esto que ha recibido la orden de iniciar una ingesta. Con lo cual, ahora ya tenemos un supervisor levantado dentro de Druid que está escuchando una cola de Kafka, pero ahí no está ocurriendo absolutamente nada porque no le estamos escribiendo eventos. Así que vamos a escribirle eventos. Cogemos el fichero con los JSON que hemos visto antes y le hacemos un cut y lo enchufamos dentro de la cola de Kafka. Con lo cual, ahí está. Ya estamos enviándole los eventillos. La tasa está siendo espectacular. 10k por segundo. Mi modem de 56k si va más rápido. Entonces, pero bueno. Vamos a ver esta aquí. Entonces, esta es la interfaz que nos da Druid para operar con ella. La idea es que esta no la tienen que usar los usuarios que consuman información de Druid. Esta es para los operadores del sistema. Entonces, en la primera sección podemos ver los data sources que ya vemos que nuestro data source Wikipedia está funcionando. Todavía ha reconocido poquitas filas. Y esto lo que nos permite es un poco de interacción básica, configuración básica de los data sources si queremos hacer algo en tiempo de ejecución y no queremos redefinir el supervisor. Aquí le podemos hacer cosas como decirle que después de... Si, por ejemplo, imaginad que no queréis que los datos vivan para siempre. Son unos datos que tienen una caducidad. Pues le podemos decir que a los 6 meses, por ejemplo, vaya descartando los datos viejos. También le podemos decir que coloque los datos que tengan una cierta antigüedad en servidores distintos de los servidores nuevos. Esto da juego para poder hacer que los datos recientes estén en servidores con SSDs superpotentes y permitan hacer queries muy rápidas y muy grandes sobre los datos más recientes o en los datos más antiguos que se van a consultar con menos frecuencia, pasarlo a servidores un poquito más baratos y aún así poder hacer queries bien. Bien, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Luego, vamos a ver la tarea. Aquí veis el supervisor, ¿vale? En la parte superior podéis ver que ya está nuestro supervisor, está en estado running. Podemos localizar un poquito aquí como el payload. Esta es básicamente la misma definición que habéis visto antes. Y podemos ver un poquito el estado. Está activo, está reconociendo que no tiene lag en Kafka, ¿vale? Está consiguiendo ir al día con la absurda tasa de datos que le estamos mandando. Así que ahí no hay problema. Y podemos decirle también que se pare, pues si tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento, resetearlo o eliminarlo si ya no queremos continuar ingiriendo datos. Y en la parte de abajo vemos las tareas. ¿Os acordáis que os decía, no? Estas son las que están corriendo en el middle manager, ¿vale? Este supervisor ha creado tareas, una sola tarea en este caso, dentro de nuestro middle manager que es el que realmente está haciendo el trabajo, ¿vale? Luego, vamos a ver rápidamente los segmentos. Aquí podemos ver que nada en absoluto. Espectacular. Vale, pues en teoría aquí se ve una lista. Tanto React y tanta lechín, luego no carga. Bueno, aquí se ve normalmente, se debería ver una sola fila que sería nuestro, el segmento que tenemos en marcha. Ah, es que se ha desconectado, que es al lado. Es que los 10K por segundo le están costando. Claramente. Sí, se ha fritado. Vamos a hacer un... Baja. ¿Nos hemos quedado sin Wi-Fi? No, estamos bien. Vale. No, se nos ha muerto. Pues nada, no pasa nada. Esta sigue viva. Ahí está, ahí está. Entonces, lo que os decía, aquí podemos ver el segmento que está ahora en marcha en nuestro middle manager. De hecho, como os decía antes, podéis ver como parte del segmento nos está indicando el rango de tiempo que abarcaba. ¿Os acordáis lo de la granularidad que mencionaba antes? Esto importa porque significa que cada vez que vayamos a hacer una query sobre Druid, él va a intentar resolver en base al tiempo cuáles son los segmentos que tiene que atacar para encontrar filas que pertenezcan a la respuesta. Entonces, él va a utilizar esta dimensión de tiempo, como por ejemplo en este caso, va a decir, vale, si la query que me están haciendo abarca de los días tal a tal, va a resolver cuáles son los segmentos en base al día que pueden contener eventos que nos interesen para la query y esto va a ser lo que determine si un segmento puede participar o no en una query. Por eso os digo que el tema del tiempo es súper importante. Y ya está, poco más de la interfaz. Os voy a enseñar una cosilla más. Bueno, a ver, vamos a ir un momentito. Fantástico. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros maravillosos datos metidos dentro de Druid, Connection Refused, magnífico. Efecto de mochadores. Vale, pues plan B. Básicamente lo que os iba a enseñar es... Vale. Una vez tenemos los datos en Druid, una de las cosas más chulas que nos da es poder ingerir estos datos utilizando un montón de herramientas, ¿vale? Era uno de los problemas que teníamos en nuestro sistema antiguo, que como nos lo habíamos hecho muy a medida, al final toda la ingesta, o sea, todo el consumo de esos datos además nos lo teníamos que hacer nosotros. Y cuando hemos venido a algo un poquito más estándar, de pronto hay un montón de comunidad que hace herramientas para ti. Una de ellas, que me gusta mucho, es Turnilo. Siento no poder enseñarlo, me gustaría enseñároslo en tiempo real. Básicamente es una tabla pivot. Esto se lo das a la gente que hace mucho Excel y demás y se vuelve loca. Básicamente lo que te permite es en tiempo real ir arrastrando columnas y consumir esos datos y crear representaciones. Aquí, por ejemplo, había una gráfica, pero te puedes hacer hitmaps, te puedes hacer tablas sobre esos datos. Es una herramienta de exploración acojonante para trabajar con Druid. Y lo chulo es que funciona igual, tengamos 10k de eventos por segundo que me petan ya la mierda el servidor este, o tengas gigas de datos por segundo si tienes el clúster de Druid necesario para poder gestionar esos datos. Funciona en tiempo real y de manera totalmente interactiva. Y además, con cada evento nuevo que llega, se actualizan los datos. Con lo cual, es una herramienta súper potente para poder hacer exploración de datos. ¿Cómo se llama un evento? Turnilo. Luego, si queréis, es que no, claro, es que se vería si lo pudiese enseñar en el navegador, pero se me ha muerto. Así que nada, pasamos. Pues poco lo hemos visto en Action. Vale. Hoy no funciona nada. Vale. Vamos a hablar rápidamente, a ver cómo voy. Vamos a hablar rápidamente de cómo funciona un poquito más en detalle la ingesta, este proceso que hemos visto ahora. Si recordáis, decíamos, vale, la tarea que hay dentro del middle manager ejecutando, va recibiendo las filas y va actualizando el segmento. Va metiendo las filas cada una en el segmento, ¿vale? O sea, las filas resumidas en el segmento. Entonces, llega un momento en el que ese segmento va a ir creciendo, ¿vale? Con cada fila nueva que metamos, poquito a poco, el segmento va a ir creciendo. Con lo cual, en algún momento querremos parar ese segmento, porque no vamos a tener RAM suficiente en ningún servidor del mundo para almacenar ese segmento. Con lo cual, el punto de parada es justo el max rows per segment que os enseñaba muy brevemente al final del supervisor. El que está puesto en 5 millones de filas. Cuando se alcanza ese punto, lo que hace el middle manager es congelar ese segmento, lo da por finalizado, ¿vale? En ese punto se congela y ese segmento de ahí en adelante es totalmente inmutable. Ya no se va a poder modificar. A continuación, crea un nuevo segmento y lo hace de manera atómica, con lo cual, las nuevas filas en las que lleguen, en vez de ir al segmento 1, van a empezar a entrar en el segmento 2, ¿vale? Es un segmento que empieza totalmente vacío y en el que empezamos a insertar filas. Y va a coger ese segmento y va a hacer el proceso que se llama de publicación, que consiste en llevarlo a un almacenamiento persistente, ¿vale? En nuestro caso, como estamos en el cloud de Google, es Google Cloud Storage. Si estáis en AWS puede ser ECS y si estáis con un entorno HDFS, pues, o sea, Hadoop, pues va a ser HDFS. Entonces, pues publicará el segmento y lo dejará ahí metido persistentemente, mientras él se continúa trabajando en su segmento, ¿vale? Y diréis, vale, y ahora, ¿cómo le hago una query al segmento que está en Google Cloud Storage? Porque ahí no le puedo, a eso no le puedo hacer queries. Hay otro proceso en Druid, que presento ahora, que se llama el historical. La función del historical es enterarse de cuándo se publica un nuevo segmento en el almacenamiento persistente, descargárselo a disco, y hacerlo disponible para hacer queries. Coge segmentos que ya están finalizados, que son ya totalmente inmutables, se los descarga a su disco local y acepta queries contra esos segmentos, ¿vale? Con lo cual, cuando... Bueno, lo interesante de esto es que podemos levantar tantos historicals como necesitemos para poder almacenar los datos que tengamos, ¿vale? En Cloud Storage, o en el almacenamiento que tengáis, es una copia, digamos, offline, entre comillas, de los datos. Druid tiene que tener siempre, entre todos los historicals, suficiente espacio en disco para almacenar todos los segmentos que hay en el sistema. Nunca se va a bajar un segmento a raíz de una query, ¿vale? No es que sea una cache local que se dice, ah, no lo tengo en disco. Me voy a Cloud Storage, me lo bajo y te respondo a la query. Siempre tienes que tener espacio suficiente para responder a las queries, ¿vale? Con lo cual, si tenemos más datos, si nuestro problema es que empezamos a acumular un histórico muy grande de datos, lo único que hacemos es levantar más historicals. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Él se va a encargar de coordinarlos para decirles, vale, tú, el nuevo, bájate de tal a tal y empiezas a servirlos. Y ya está, y de manera totalmente transparente, ganamos en capacidad de query de datos históricos, ¿vale? Cuando queramos hacer una query, ahora ya tenemos nuestros middle managers, tenemos nuestros historicals. Y ahora queremos hacer una query sobre estos datos. Para eso, Druid introduce otro componente más, que se llama el broker. La función del broker es la siguiente. Él expone una API hacia afuera, tanto en formato JSON, que es el formato nativo que utiliza Druid para las queries, como SQL. Entonces, nuestra aplicación que tengamos, nuestro tablo o nuestro turnil o superset, lo que sea, lo enchufamos al broker. Cuando a él le llega la query, se va al metadata store, que es un sitio donde está almacenada la información de todos los segmentos que existen, la metadata de todos los segmentos que existen, no los datos en sí, sino que son para cada segmento, qué rango de fechas abarca ese segmento y quién es el responsable de ese segmento. Esto pueden ser o middle managers o históricas, en función de si son segmentos activos o están publicados. ¿De acuerdo? Entonces, identifica, en función del rango de fechas que le hayamos pasado en la query, cuáles son los segmentos involucrados en esta consulta. En base a eso, identifica quiénes son los dueños de esos segmentos, lanza subqueries para cada uno de los elementos del sistema, recibe las respuestas parciales, las junta y las devuelve. Con lo cual, como os decía, esto nos permite escalar Druid muy fácilmente. Si nuestro problema es de histórico, levantamos más servidores históricos y ganamos más capacidad, tanto en almacenamiento como en cómputo, para consultar grandes cantidades de datos. Si nuestro problema es que la tasa de eventos que entra es muy potente, y con un servidor de servidores no vale, simplemente con añadir un nuevo middle manager, automáticamente ganamos capacidad extra para poder ingerir eventos. Y escala, básicamente así, sin intervenir de ninguna otra forma. Entonces, he pasado como muy de refilón por los componentes en realidad. Habéis visto ya, os habréis hecho una idea, que Druid es un sistema bastante complicado. Hemos hablado, me parece que, de cinco componentes distintos, pero en realidad, Druid en sí mismo son seis componentes más tres dependencias externas. Con lo cual, tendremos los que ya hablábamos, historical, middle manager, y tal. Luego, necesitamos, para poder almacenar la metadata, el metadata storage, esto es una MySQL, o sea, tendremos una MySQL que almacena metadatos. Necesitamos un zookeeper para mantener el estado del cluster, es donde se encargará de quién es el maestro y quién es el esclavo en este tipo de servicios. Y aparte, el Deep Storage, que en nuestro caso era Google Cloud, pero si tenéis un HDFS, pues es el HDFS. Y aparte de esto, la cola de mensajes que estáis utilizando, con lo cual, al final, en un cluster de Kafka, hay diez componentes distintos que están trabajando. Es bastante duro. El tema es, con esto es que, por esto, Druid no es una solución, no es tu primera solución cuando dices, ah, tengo una Raspi y quiero recoger eventos. No es esta. Esto lo vas a utilizar cuando las soluciones que hay, las primeras, las que, o sea, todo el mundo debería empezar con una MySQL, con la MySQL que ya tenga por casa funcionando. Pero esta es la solución a la que vas a recurrir cuando ya las soluciones típicas o dejan de funcionar o te va a costar mucho escalarlas para poder dar este nivel de servicio. Nunca va a ser el primer recurso, ¿vale? Esto va a ser cuando realmente tienes un problema grande de datos y necesitas poder escalar y necesitas una solución que te acompañe bien a medida que vas teniendo más datos. ¿De acuerdo? Al final esto voy bien de tiempo. Entonces, en conclusión, casos buenos en los que utilizamos, en los que utilizar Druid. ¿Cuándo deberíais, cuáles son los indicadores de que Druid es una solución que os puede servir a vosotros? El primero, tenéis una cantidad brutal de datos que queréis ingerir y a la que podéis querer hacerle queries de manera interactiva, ¿vale? O sea, queréis que haya un data analyst que está haciendo queries SQL y probando cosas de manera rápida, no lanzo una query, espero que me vuelva el informe cinco minutos más tarde, lanzo otra query, etc. Queréis que puedan interactuar con ello. Se puede utilizar además también como backend de métricas que dais, por ejemplo, a vuestros usuarios. Si tenéis un panel, los típicos paneles que dais a vuestros usuarios internos o a vuestros usuarios externos, podéis ponerlo como backend para ello porque les va a responder en tiempo real y la idea es esa, que pueda responder desde milisegundos hasta pocos segundos, ¿de acuerdo? Necesitáis, vuestro caso de uso es principalmente el de contar ocurrencias de los eventos que están viniendo, como veíamos en el ejemplo y están necesariamente ligados a un componente de tiempo, ¿vale? Todos ellos tienen una dimensión temporal. Es decir, aquí, esta no es la base de datos en la que vas a almacenar tu tabla de pedidos o la tabla de productos de tu empresa. Es el sistema en el que puedes meter cuánto dinero estás perdiendo en Bitcoin, pero siempre tiene que tener un componente temporal, ¿de acuerdo? Luego, el tipo de queries que vais a querer hacer sobre el sistema son queries que tienen que agrupar sobre, vais a filtrar o agrupar sobre múltiples dimensiones, que además pueden tener una cardinalidad muy alta, como decíamos, pero siempre sobre una sola tabla, ¿vale? Druid no soporta los joins al estilo relacional puro, ¿vale? No podemos hacer un full outer join entre dos tablas y esperar que eso funcione. Soporta una versión reducida de los joins que llaman lookups, que sirven para, si tenéis una, en una de las columnas, tenéis un identificador de producto o de usuario o lo que sea, sí que te permite hacer una especie de join para resolver a partir de esa idea cómo se llama el nombre, cómo es el nombre del usuario o el nombre del producto o lo que sea, pero son esos uno a uno prácticamente, no se pueden hacer queries que relacionen dos tablas de manera más extensa. ¿Cuáles son los casos en los que no funciona tan bien Druid? Si tenéis un workload que consiste mucho en actualizar datos con mucha frecuencia y no me refiero al incremento de cuentas, imaginad que queréis ir retroactivamente y reescribir o lo hacéis con mucha historia de reescribir los precios que si estáis metiendo temas de dinero, pues el precio al que se facturó una cosa y eso lo hacéis con mucha frecuencia o se recalcula con mucha frecuencia. Como os decía antes, en Druid los segmentos una vez publicados son inmutables. Entonces, sí se pueden reescribir pero el proceso de reescritura consiste en invalidar todo el segmento en el que está la fila, el campo único a lo mejor que queríais tocar, se invalida todo el segmento, se escribe un nuevo segmento donde esa fila, esa celdita está actualizada y se publica esa nueva versión del segmento completo. O sea que se puede hacer, se puede modificar el histórico pero no es un caso que funcione bien si lo vais a querer hacer de forma interactiva o muy seguido. Una reescritura debería ser una cosa que ocurre con cierta periodicidad o con cierta instancia entre ellas, no puede ocurrir de forma tan interactiva porque no os va a funcionar bien, esas reescrituras os van a tardar en funcionar. Si necesitáis joints grandes como decíamos antes o si no os queréis meter en el fregado que supone manejar un sistema de estos que hayáis visto que son muchas piezas. Así que nada más, esto es un poco lo que tenía. Como vengo de Puglia aprovecho y hago la cuña. Así que nada, si os interesan este tipo de sistemas trabajar en software porque cada día ven cientos de millones de personas a través de todo el mundo y queréis meteros con los problemas de escalabilidad que conlleva como estas burradas, ya sabéis, aquí estamos. Eso, espero que os haya interesado mucho. Gracias. No sé cómo vamos para preguntas, bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Tenemos tiempo. para... Vale, me aplico con el micro para que se haga la grabación. ¿Hola? Ah, vale, para grabación. Pues un par de preguntas rápidas. Una, has comentado los segmentos activos, ¿no? Está en memoria. Sí. ¿Hay riesgo de pérdida en caso de que falle ese nodo o lo que sea? ¿Cómo soluciona eso Drift? Vale. Si quieres, luego te hago la otra. Vale, gracias. Sé mi memoria. Vale. Eso es muy interesante porque Drift lo soluciona de forma muy buena. No lo he comentado, pero Drift garantiza, te puede llegar a garantizar el Exactly Once Delivery suponiendo que los dos extremos, es decir, el origen de los datos y el almacenamiento final te puedan garantizar también eso. ¿Cómo lo hace? Básicamente, en el caso de Kafka, lo que va haciendo es que con cada nuevo evento que ingiere, él va llevando la cuenta de cuál es el offset dentro de Kafka en el que se ha quedado. Con lo cual, si por la razón que fuera un segmento entero se pierde porque pierdes el nodo y hay un segmento o varios segmentos escribiéndose en ese punto, él sabe dónde arrancó ese segmento, en qué offset arrancó ese segmento. Con lo cual, si se pierde, lo único que hace es levantar otra tarea a la que le dice vuelve a empezar desde el segmento este y continúa ejecutando. Con lo cual, lo chulo de esto es que para lo que está creado Druid es que básicamente para que se pueda caer todo. Si te caen los middle managers, se vuelven a arrancar las tareas de ingesta y funciona. Si se te caen los historicals, como los datos están persistidos en el Deep Storage, en cuanto vuelvan a levantar, los tienes otra vez. Es decir, en un clúster de Druid puedes llegar a perder el 100% de las máquinas, volver a levantarlas y continuar funcionando como si no me basa absolutamente nada, que es muy potente. La segunda pregunta iba un poco en la línea justo de la que acabas de comentar de por qué tenía la dependencia del Storage para garantizar la persistencia en caso de que el almacenamiento de los historicals no fuera persistente o no hubiera replicación o lo que sea. Entonces, me la acabas de responder. La idea es esa, que otro de los principios es que intentan acoplar lo mínimo la comunicación entre ellos, intentan no tener que transferirse entre dos componentes, un segmento. Un segmento, al final, puede ser un fichero que ocupe entre, yo qué sé, entre unas pocos megas hasta 500, 600 megas por segmento. Entonces, en el momento del handoff del segmento, en el momento en el que lo publica, él no quiere tener que hacer una transferencia entre máquinas, tal, porque además, potencialmente vas a querer por redundancia, a lo mejor quieres que haya varios historicals sirviendo el mismo segmento, que es una capacidad que te da para que puedas perder un historical y no afectar a las queries. Entonces, si él tuviese que encargarse de hacer ese broadcast de los segmentos hacia todos los historicals, se complicaría la cosa un poco, por lo cual, él lo pone en Deep Storage y dice, y a partir de ahora os apañáis, que lo necesite, que se lo baje. Vale, muchas gracias, muy buena charla. Gracias. Solo tiene, bueno, ¿qué ingres, además de Kafka, se pueden acoplar a las bits? ¿Solo es Kafka o...? No, tiene varios. Tiene, a ver si recuerdo todos. Puedes ingerir datos, o sea, puedes utilizar, o sea, Druid se puede utilizar tanto para fuentes en tiempo real como para fuentes en batch, ¿vale? En las fuentes en tiempo real soportan Kinesis, para los que utilicéis Amazon, de hecho, Metamarkets trabaja originalmente en AWS, con lo cual, el soporte para temas de Google y demás vino después. Pero eso, Kinesis, si estáis trabajando en Amazon, tienen otro que llaman Tranquility, que es de ellos, y Kafka, eso es en las de tiempo real. Si estáis utilizando fuentes en batch, podéis cargar ficheros desde Google Cloud, desde ECS, desde HDFS, ficheros en disco local, lo que sea. Y, por último, la configuración para guardarlo luego en otro tipo de almacenamiento, ¿ese desde el JSON ese que has enseñado al principio, o...? Te refieres al Deep Storage, ¿no? No se hace desde ese JSON porque es una configuración a nivel de clúster. Él te va a decir que todos los data sources que tengas van a funcionar igual en ese aspecto, con lo cual, va a nivel de clúster. Lo configuras como parte de los ficheros de configuración que tiene el servidor. Todos los segmentos publicados van a ir a un bucket en particular en ECS o en ECS. Y la última. Se puede cambiar si tienes, tú habías puesto, por ejemplo, que de guarden un día y tú en ese momento decides que lo quieres tener cada 30 minutos. ¿Lo puedes cambiar cuando está procesando? No puedes volver hacia atrás, o sea, me refiero, él lo que va a hacer es que los... Tiene varios modos de funcionamiento, el modo de funcionamiento del que hemos hablado es en el que me llega una fila, incremento los contadores correspondientes y descarto la fila original. Con lo cual, ese dato lo has perdido, ya no tienes... Eso ya no hay vuelta atrás. Sí que puedes hacer una cosa que nosotros hacemos que es tener un data source de granularidad distinta menos detallada. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que va a nivel horario donde la cantidad de filas pues evidentemente se multiplica por 24 con respecto al otro. Y entonces lo que hacemos es que tenemos un... Todas las noches corre un job que también soporta Druid que te permite coger esos datos y pasarlos a otro data source igual en el que puedes transformar esos datos sobre la marcha y nosotros, por ejemplo, la única transformación que hacemos es que le bajamos la granularidad. La pasamos de horario a diario porque para datos históricos me da igual ver las horas. Pero eso es lo único que puedes hacer. No puedes volverte hacia abajo. Una vez está en horas, en días, las horas de las has perdido. Buenas. Buenas. Excelente charla. Quería comentarte lo que has comentado es un cambio de granularity y spec en caliente, me imagino. Sí. Pero si también se puede cambiar las metrics spec en caliente. Es decir, yo de repente mi flujo de entrada tengo 10 dimensiones más y... Eso es. Sí. Otra de esas, otras de las cosas muy chulas que fue las que nos hicieron volcarnos por Druid. Nosotros, como les decía, veníamos de un flujo que era parecido a esto, pero era con Spark, Kafka y MongoDB. Entonces, cada vez que queríamos meter una métrica, pues tenía su aquel. En el caso de Druid lo resuelve, me parece, de forma fantástica. Tú coges, haces tu supervisor spec, modificas las filas que quieras, añades las tres nuevas dimensiones, borras las dimensiones que dejan de servirte, lo que quiera que sea. Lo posteas de nuevo contra el Overlord, tal cual, y él lo que va a hacer en ese momento es manda una señal a todos los middle managers que hay activos en ese momento y les dice parad, congelad esos segmentos y publicadlos. Cuando terminan el, y en paralelo lo que haces es que crea nuevas tareas de ingesta utilizando la nueva especificación que le hayas dado. Con lo cual, inmediatamente se empiezan a crear segmentos nuevos con las nuevas especificaciones que le has dado y el histórico se mantiene como estuviera en ese punto. Cuando hagas una query, se va a atacar a los segmentos que corresponda y unos tendrán las dimensiones y otros no, o unos lo tienen de otra forma y otros no. Pero, básicamente, no interrumpe, hacer un cambio de la especificación, de los datos que tenemos, lo que sea, no interrumpe el servicio en ningún punto. Se sigue ingiriendo de manera totalmente continua. ¿Lo tenemos? No. No. Hay una paella. Vale. Hola, ¿qué métricas ofrece Druid fuera de caja? ¿Métricas para monitorizar la propia instancia de Druid? Muchas. Tienes desde, las tienen divididas como en los distintos aspectos, en las distintas partes en las que está forma Druid. Ingesta, puedes ver la tasa de eventos por segundo que está ingiriendo, la tasa de segmentos que está produciendo. Tienes las típicas de la JOM, esto es todo basado en JOM. Y lo puedes ver particionado por cada uno de tus data sources. Puedes ir viendo cómo se está comportando cada data source, cuál está tardando más, menos y... ¿Pero cómo las expone por Prometheus o...? Y están expuestas por JMX, si no recuerdo mal, las hace por JMX y luego lo bueno de eso es que le puedes enchufar cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, tiramos de Prometheus, entonces le ponemos un Prometheus exporter custom por delante. De hecho, Wikipedia, ahora ya que estamos hablando de Wikipedia, Wikipedia utilizan también Druid y ellos mismos han hecho un exporter para leer de JMX y exponer en Prometheus. Creo que lo tenemos. Pues muchas gracias.